¿Cómo están esperando el partido del domingo que empieza a acercarse a una etapa de definiciones más allá de que a Paso Central, que también fue el partido que tuvo su importancia? Sí, lo esperamos con ansiedad luego del partido más importante que hemos disfrutado, que fue el clásico en cuanto a nerviosismo, ansiedad, tensión y ambiente. Ahora tenemos que enfrentar este encuentro, es un lindo partido para los chicos para seguir demostrando que están capacitados para el día de mañana poder jugar en una primera división porque tiene el condimento también, tiene esa responsabilidad. Entonces esperemos que salga un buen partido, que los chicos puedan desarrollar todo lo que vienen haciendo durante este periodo. ¿Pasó, como vos decías, un partido que tuvo tu trascendencia? ¿Meterse de vuelta en la Copa, en la importancia que tiene, cuesta? No, se meten. Uno cuando empieza la semana de trabajo ya lo va hablando con los chicos y son jóvenes y es mejor jugar esta Copa Santa Fe que a lo mejor jugar un partido de reserva como nos pasó en cancha de Quilmes donde no había mucha gente. Entonces la motivación de ellos es superior a lo que nos encontramos cada fin de semana, es la realidad. ¿El equipo ya lo tenés? Sí, lo que pasa es que jugamos el martes, entonces a partir de mañana ya lo tenemos totalmente definido, pero no va a variar mucho de lo que los concentrados ya están, o sea que no va a variar mucho de lo que venimos poniendo dentro del campo de juego o dentro de los 18, de lo que, del partido de Central y de Puerto San Martín. ¿Y dijiste que jugaron el martes? ¿Llegan todos bien físicamente? ¿Cómo lo...? Sí, son chicos, o sea que tienen 20 años, 21, algunos 18, o un poco más, un poco menos, pero a esa edad la recuperación es mucho más rápida y cuando hay partidos donde se juegan cosas importantes, todos quieren estar. Bueno, pudimos abrir la Copa Central, que no cometieron goles, ni con Puerto San Martín, ni con Social, con Puerto también te crecieron. Abrir la cuenta, ¿cómo pudiste manejar esto? ¿Qué estás haciendo para poder cambiar? Bueno, es verdad, con Puerto tuvimos nuestras situaciones, con Central, siendo clásico, la hemos tenido, no la hemos aprovechado en el marcador. Se ha trabajado y hemos tenido un partido donde hemos podido convertir tres goles, se trabaja y lo importante es generarse situaciones. En el partido pasado se generaron situaciones, el día martes, ustedes a lo mejor no tuvieron la posibilidad de verlo, pero bueno, todos los partidos son diferentes y cuando se juega una eliminatoria a partido único suelen darse partidos más cerrados. Juan, ¿pudieron ver algo de las parejas? ¿Es un equipo que realmente juega bien? ¿Le ha hecho partido, por ejemplo, a Central Córdoba, en Cuartos? ¿Pudieron ver algo? ¿Qué podés decir de eso? Sí, yo hemos visto algunos videos, además sabemos por la cercanía de las parejas, es una institución, hemos jugado partidos amistosos también en el verano, es una institución que trabaja bien, es un club que estaba en el Federal B, ascendió al Federal A, en su liga, no sé si tienen 5 o 6 campeonatos seguidos, son jugadores que juegan juntos hace mucho tiempo, tiene un entrenador que trabajó aquí en Newell, son jugadores con experiencia, son jugadores que ya juegan con esa presión, a veces en el Federal A las finales se juegan con 15.000, 20.000 personas, entonces ellos saben manejar ese tipo de ambiente. Decís que la Copa de Santa Fe les da la posibilidad a los jugadores de hacerlo con público, a diferencia de los partidos de reserva, toda una presión que tienen que vivir. Hoy el equipo de primera tiene jugadores muy experimentados, así es la decisión. ¿Cómo se hace para trabajar con ellos para que tengan paciencia? Que quizás en este ciclo, por lo menos durante este tiempo, no van a tener tantas oportunidades de dar ese salto. Bueno, primero estando todos los días, porque solamente con el hablar no alcanza, pero la gente que está trabajando en el club, todos los días al verlos a ellos y al tener un diálogo constante, no lo digo solamente del cuerpo técnico de reserva, que es el que está directamente involucrado en eso. A ver, este chico que no se me caiga, que estuvo en primera y ahora está de suplente en reserva, pero el mismo cuerpo técnico de primera lo habla, hasta la misma dirigencia está en contacto permanente con los chicos. No en el día a día, pero una charla, cada un tiempo determinado, dice, bueno, nosotros apostamos. Neubel fue un club que siempre apostó a sus divisiones inferiores, a sus chicos y creo que no va a ser la excepción en este periodo que comienza nuevo. Bueno, pasó Porto, pasó Central y en 135 minutos, como decía, no se convirtieron goles. Por suerte para los delanteros, jugó este partido con Kipan, se estampó Ticera. ¿Cómo lo hablás a los delanteros, más que nada a Milton Trepo, a Ticera, para que vuelvan a tomar la confianza por el gol? No, se habla y se trabaja, ellos se hacen entrenamientos, pero lo que vive el delantero es el gol, pero yo según qué tipo delantero. El delantero no puede esperar a recibir un balón dentro del área y frente al arquero solo. O sea que lo que le va a dar la oportunidad al delantero es el sacrificio o sus desmarques o su buen partido durante todo el desarrollo del encuentro y ese esfuerzo lo va a premiar al delantero luego con una opción de gol. O sea que tiene que saber capitalizar todo ese esfuerzo que hace durante todo el partido para el equipo en el momento apropiado, saber definir esa jugada que todo el equipo genera. ¿Cómo esperás que sea este partido contra el partido de las parejas? Espero que con un Newell tratando de tener el control del juego a través del balón y de la intensidad del mismo, con un equipo rival que sepa manejar o que supuestamente nos va a manejar esos tiempos y bueno, se verán dos equipos que proponen sus ideas. Luego, como es a partido único, puede suceder que un equipo sea verdaderamente el protagonista a partir de la pelota y el otro sea protagonista a partir de su fase defensiva. Ojalá que sea eso, que nosotros seamos los protagonistas a partir de la generación del juego y que el rival sea el protagonista a partir de lo defensivo. Eso significaría que estaríamos más cerca de lograr nuestro objetivo. Pero bueno, los partidos, hasta que no empiecen, hasta que no se desarrollen, es difícil a veces dar un análisis previo. Juan, vos que estás metido en la reserva, pero también prácticamente son las divisiones inferiores. ¿Por qué Newell en los últimos años le ha costado sacar jugadores tanto de la reserva también, de cuarta, quinta? Creo que es un análisis más profundo y que lo tenemos entre nosotros y para hacer un análisis o un comentario breve, a lo mejor hubo momentos donde el equipo, nos remontamos a dos o tres años atrás, donde el equipo estaba muy bien y entonces generalmente había una base muy buena de jugadores de primera división. Luego está el recambio normal, en ese recambio el equipo de primera no había conseguido los resultados esperados y entonces el proceso lógico de los chicos necesitaba su maduración. Yo creo que en reserva y en cuarta, en quinta, sexta, hay jugadores para potenciar el día de mañana y como lo demuestra el mismo oferta, Orieria, Seu Zain, están capacitados y lo demostraron. Ahora no hay ese espacio físico para ocupar el primer equipo. Yo creo que pronto estarán ahí nuevamente, él como los demás compañeros de reserva.